Recordad chicos que en ErenChange podéis comprar todos vuestros objetos de Rocket League Es una página dedicada única y exclusivamente a objetos de Rocket Con el código DualViews van a hacer un 3% de descuento en todas vuestras compras Y además tenéis un chat en vivo que os resolverá cualquier tipo de duda Y un sistema para conseguir dinero gratis dentro de la propia página que os hará conseguir inventarlo gratis Más información en la descripción Hola, muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo Vengo a traeros una reacción de Fusure, nuevo freestyle con Jaser Con un montón de freestylers buenísimos, obviamente el freestyle de Fusure Vengo todo sudado porque vengo de hacer un directo de competitivo Hemos estado una hora ahí, hemos estado casi en 1700 Y bueno, ahora pues vamos a hacer un poquito de reacción, ahora hay que estar calmado Y vamos a disfrutar de este Cuxilpinch y de todo el freestyle que nos va a dar Fusure, ¿vale? Así que chicos, si algún día queréis ver gameplays Tenéis directos por las tardes, ¿vale? de freestyle o de competi Luego, vídeo todos los días en el canal de YouTube Así que suscribiros y activar campanita, que seguramente veas mis vídeos y ni siquiera estás suscrito Y luego por la tarde-noche, privadas y tradeos con subs, ¿vale? Y ahora pues vamos a descansar un poquito que hay que ver estos golazos O sea, mirad que preflip, ¿eh? Ojito, ¿eh? ¡Boom! ¡Let's go, papá! ¡Oh! ¡Ah, esto fue en un torneo! ¡Fue en un torneo! ¡Vaya preflip! ¡Brutal! ¡It's insane! ¡Mira, ahí está Geyser! ¡Yemega! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Ah! ¡Nueve pases han dado, eh! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Corta! Yo la verdad que estoy sudando, ¿eh? Es casi una horita ahí en 1700 Bueno, casi 1700 ¡Qué sudada! ¡Vaya puto golazo! ¡Pah! ¡Hala! ¡Para adentro! ¡Corta! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Dios! Que en verdad O sea, no es como demasiado impresionante Pero así como demasiado impresionante Cómo se ha movido Pues ya está Y ya estaría Tira al techo Y ya está ¡Uh! Puto golazo Puto golazo Y ya está Y se dice Corta ahí ¡Uh! ¡Vaya posse! Vale, buen toque Ojo Vale ¡Buah, buah! Lo va a matar Zedipins, ¿no? ¿Y preserse? ¡Hala! Al final así un reset Y luego casi un reset 360 Toma Y ya estaría Pasa de jazer Fake Y después del fake ¿Qué viene? Un dribbling Un double touch ¡Uuuh! ¡Se la ha pegado! ¡Se la había quedado pegada! ¿What? Vale, la otra hacia el lado Despeja ahí Muy bien ¡Pah! No estaba claro No estaba claro ¡Dios! ¡Uf! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, además ha hecho Creo que ha hecho Como una especie de web dash ¡Qué bonito! ¿Vale? Demo Espaldas ¡Vaya host! ¡Uf! 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 ¡Me vea! ¡Qué brutal! O sea ¡Brutal! ¡Ay, ay, ay! ¡Golazo! Es que es muy bueno Fusure Es cojonudo Vaya muchisada Reflip Un dabble ahí Facilillo en el suelo Ahí va Ole Por cierto, a Fusure le gusta Que vayáis a su canal de Youtube Que lo dejo ahí en la descripción Y escribáis todos, ole Le encanta Solo sabe decir ole y tortilla de patata y poco más Pero vosotros cada vez que le pongáis a su canal Y veáis un vídeo suyo, ponedle ole Le encanta Un 10 Un 10 Pasa hacia el lado Otro No 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 puede ser No puede ser, chicos Ay, Dios mío Hay dribbling de esos de los que te quedas el balón pegado Muy bien Bien Ups Uff Qué pena Qué buena Qué buena Jod Cómo se nota que vengo de un directo de Twitch Tengo un modo 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 tacos Activado Family friendly Es YouTube dual Controlate Toma Ahí Pam 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 A ver A ver Cuento que cito Siempre hay clips para rellenar Todo el mundo lo hace O sea, todo el mundo Hacer un montaje de freestyle es complicado Siempre hay clips Que son asequibles Luego otro Luego otros raros Y luego puto golazo Incluso fails Los fails también molan bastante Creo que es de lo que más me gusta de freestyle Nunca sabes qué va a pasar Realmente tiene gracia que solo Que no solo pongan goles Que pongan los fails Los buenos intentos Los regoles raros Qué golazo Venga Muy bonito el domingo Así también Zaylin Pinch Pow ¿Vale? Uy, Dios mío Le mata Le mata Hasta luego, mamá Venga Venga Dios De la escuadra Adiós telarañas Hasta luego Pase Pase Y pa' dentro Cuando eres jodidamente bueno Pues son esas cosas Buena Nice Ah, que Jaser se llama Oyoyoyoy Claro O sea Yo no había entendido el nombre Cuando sale en el saque Siempre dice Oyoyoyoy Qué fuerte O sea Que se ha puesto el nombre Eso solo por eso Venga Cuidado Quiero que se me hace El tema del pase Tampoco era un clipazo ¿Vale? Arriba Oh Cuando arreglas el clip Es en plan No ha salido lo que queríamos Vamos a arreglarlo Pa' pases ¿No? Se vienen pases Qué manera de que te ganen el partido Qué manera de que te ganen el partido A mí me daría rabia A mí me daría rabia Two Sí La van a liar, ¿no? Bueno Bueno, seis pases al final Pero no era lo que querían hacer Oye ¿Cuánta vida me va a dar limones? Me cago en la leche Luego los limones El anuncio de los limones Dios No se acaba, ¿no? Ay, que se ha acabado ya Pero por favor ¿Qué es esto? Pues nada, chicos Muchísimas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado un montón Ya sabéis que como digo Antes hago directo Todas las tardes De freestyle de competitivo En Twitch Y después de subir vídeo Al rato Descanso un poquito Hago un directo De tradeos privadas Con vosotros Y torneos con premio Pero en Twitch Así que pasaros Y espero que os haya gustado Un saludito Y adiós